Podemos Algeciras lamenta la situación de desesperación en la que se encuentran los 11 trabajadores despedidos de Algeza y que se encuentran en huelga de hambre hasta que se solucione su situación. Juan Ollo, secretario de Organización de Podemos Algeciras, considera que esta situación ha sido provocada por la nefasta gestión que durante años se ha hecho de la empresa pública Algeza por parte de los distintos equipos de gobierno. Por eso afirma que esta situación tiene responsabilidades políticas y son compartidas tanto por el PP como por el PSOE. Asegura que ambos partidos han favorecido un modelo de gestión en el que se ha primado la eventualidad y en el que no ha habido una gestión responsable de la estabilidad laboral de la plantilla. Por eso piden al equipo de gobierno que asuma su responsabilidad política.